Paso a paso, en tenis y ropa cómoda, los peregrinos cumplen su promesa de visitar al señor caído de Girardota en la Semana Santa. Llegan de todas partes de Antioquia, pero la mayoría camina desde Niquía, por toda la orilla de la autopista norte. La familia Montoya llegó en metro desde Caldas hasta Bello y desde allí, a pie, cumplen sin falta con esa tradición. Ya llevamos 14 años, es una tradición que mi mamá nos inculcó desde muy jóvenes, desde que estábamos en un barrio muy peligroso. Sus devociones al señor caído tienen nombre propio. La salud de mi mamá, que es lo más primordial, ante todo ella y sobre todo nosotros seguir luchando por ella. Pero para la familia Montoya, 14 años son pocos, las nuevas generaciones ya tienen su encargo. Prácticamente vamos generación tras generación con lo mismo. Otras familias dan sus primeros pasos en la peregrinación, pero esperan volverlo desde ahora, toda una tradición. Estamos acompañando a uno, a uno que hizo una promesa, entonces estamos acompañando porque es de una familia. Por agradecer cosas, nunca hago promesas ni nada porque he sido como muy afortunado, gracias a Dios. Pero me gustaría que se volviera como una tradición familiar porque en el transcurso del camino uno comparte cosas que nunca lo hace en la casa. La seguridad y el refrigerio para los feligreses en este largo camino es por cuenta de la policía. Dando allí una hidratación en un café con pan a esta hora y de igual manera agua o alguna bebida para que ellos se hidraten en este recorrido. La devoción al señor caído se celebra desde hace 257 años en Girardota.